La educación pública en Andalucía, en España en general, está muy integrada en estos programas, lo cual es lindo dar por el esfuerzo que hacen nuestros profesores también, porque esto es mucha iniciativa de los profesores que ofrecen estas posibilidades que sin duda alguna no podéis rechazar. ¿Quién no estaría dispuesto a estudiar un año fuera de España? Ahora mismo, no estaría dispuesto. Bueno, no os he hablado de las instituciones que conforman la Prima Europea, sí de los países que lo conforman, pero no de las instituciones. Hay que saber que existen siete instituciones y que en una de las instituciones estamos nosotros representados. Todos los ciudadanos de la Unión Europea estamos representados. ¿Qué institución es? Que la elegimos nosotros directamente. Vosotros todavía no tenéis la mayoría de edad necesaria para participar en una de las elecciones prácticas. Pero, ¿qué institución es la que representa a los ciudadanos de la Unión Europea? Porque la Unión Europea es un equilibrio de los intereses de los Estados y los intereses de las instituciones y los intereses de la Unión en su conjunto. Pero los intereses de los ciudadanos, ¿quién es el principal portavoz en Europa, en la Unión Europea de esos intereses? Es una institución, no un Estado. Alemania es portavoz de los intereses de los alemanes. Cuando viajan a Roselas, defienden nuestros intereses. Pero las instituciones de la Unión, hay una institución de la Unión que representa a los ciudadanos de la Unión, no a los Estados, no a los gobiernos de los Estados, sino a los ciudadanos. ¿La ONU? No, la ONU es una organización mundial, de Estados. Es una institución. Hay siete instituciones en la Unión Europea, siete instituciones, de las cuales cinco son las más importantes. Aunque el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas vigilan por nuestro dinero. Pero, porque se gaste correctamente, porque los ingresos se justifiquen. Pero, hay cinco que son las que, digamos, manejan el cotardo. Una, dos, representan a los Estados y a los gobiernos de los Estados. O sea, el Consejo Europeo, cuando Rajoy va a Bruselas, Rajoy, Mariano Rajoy, nuestro presidente del gobierno, él se reúne con Ángela Merkel, ahora se reunirá con Emmanuel Macron, se reúne con Teresa May, se reúne con quién? Con los jefes de Estado de Gobierno. Es el Consejo Europeo. Después está el Consejo, que reúne representantes de los Estados a nivel ministerial. Ahí van los ministros del gobierno de cada uno de los Estados. Si se trata de hablar de medio ambiente, pues va el ministro de medio ambiente, o la ministra de medio ambiente. Si se trata de hablar de agricultura, pues la ministra de agricultura, los ministros de asuntos exteriores, pues los ministros de asuntos exteriores. Ahí están, Consejo Europeo y Consejo, los estados y los gobiernos de los estados. Pues pues hay tres instituciones que no representan a los estados. Hay una que representa a la ciudadanía de la Unión Europea. A ver quién me la dice. En España, ¿dónde reside la soberanía del pueblo español? En Madrid. ¿En qué institución? En las Cortes Generales. En el Parlamento. Pues el Parlamento Europeo es la institución que tiene sede en Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo. Tienen sede repartidas. Pero el Parlamento Europeo es el órgano, la institución de la Unión Europea compuesta por 751 personas. Los españoles, en la Constitución Electoral Española, elegimos a 54 de los europarlamentarios eurodiputados. Y esos representan a los ciudadanos, el conjunto de esos 751 europarlamentarios, representan los intereses de los ciudadanos. Y son elegidos directamente por los ciudadanos. Directamente por los ciudadanos. Y ese es el órgano, la institución que junto con el Consejo, digamos, legisla dentro de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea se legisla, se ejecutan los legislados y hay un poder judicial. El Tribunal de Justicia Europeo hay un poder judicial compuesto por 28 jueces, el Tribunal de Justicia, otros 28 el Tribunal General y hay un Tribunal de Primera Instancia también. Y quizás la institución más llamativa es la Comisión Europea, que es la que vigila por los intereses de la Unión, al frente del cual, de los cuales está su presidente. Que es, hoy día, el antiguo primer ministro de Luxemburgo es Jean-Claude Juncker. Juncker es el presidente de la Comisión Europea. Y hay 28, 28, 27 otros comisarios, uno de los cuales es español. Miguel Arias Cañete. Es el comisario de, me parece que es de Energía y Cambio Climático. Me parece. Entre esas distintas instituciones ven que hay un equilibrio y ahí es cómo se toman las decisiones, cómo se legisla, cómo se ejecuta lo que se legisla, cómo se vigila que los Estados cumplan, cómo se vigila que los ciudadanos cumplan con el derecho de la Unión Europea, etc. Puede ser una posibilidad, pero es una posibilidad que sería basada bien en acuerdos bilaterales entre el Unido y España, igual que España tiene acuerdos con otros Estados, Estados Unidos de América, por ejemplo. Hay intercambios también de alumnos, de profesores, pero posibilidades siempre existen, pero no como un derecho que surge por la pertenencia a la Unión Europea o por la condición de ciudadana de la Unión Europea. Ahora es un derecho, es un derecho que nos reconoce por ser ciudadanos de la Unión Europea. En la medida en que el Unido salga de la Unión Europea, los británicos ya no serán ciudadanos de la Unión Europea. Pero siempre es posible llegar a acuerdos. ¿Tú puedes estudiar derecho? ¿Tú puedes estudiar derecho? Claro, tú puedes estudiar derecho. Lo que pasa es que allí estudiarás derecho británico. Allí estudiar derecho británico, efectivamente el derecho está localizado geográficamente. Pero estudiar puede estudiar. Ahora, la utilidad de estudiar derecho en el Reunido para ejercer derecho en España es relativa. Pero medicina, arquitectura, muchas profesiones se pueden ejercer independientemente del lugar donde las ejerce, de alguna manera. Gracias. 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 Gracias.